¿Quieres poner esta manga y no puedes? Pues no te desesperes, yo te tengo la solución y nada de esto vamos a usarlo. ¿Qué crees? Vamos a utilizar un cuchillito de cocina para untar mantequilla y nuestras bolsitas ZipLot y vas a ver que es súper fácil. Así que antes que nada recuerda suscribirte al canal y darle en el botoncito para que estés bien atento a las notificaciones porque cada semana subimos video nuevo. Y ahora sí vas a poder decorar pasteles como los que hago yo utilizando estas cosas que tienes en la casa, vas a ver que es súper fácil. Pues te voy a mostrar cómo hacer un pastel sorprendente que estoy segura que casi todo el mundo le va a gustar porque no sé por qué, pero casi todo el mundo le gusta ver como que comida en sus pasteles y con cosas que tú puedas tener en tu casa. Así que empezando vamos a utilizar una bolsita de estas estilo ZipLot que si ves que esté como resistente y además un cuchillito de esos que es para untar la mantequilla para comer con este va a estar perfecto. Así que este es el primer paso. Rellenamos nuestra bolsa de esta manera. Cerramos. Y vamos a poner un poquito de crema aquí en la parte de arriba. Con ayuda de un cuchillo para untar vamos a poner así como que toda nuestra crema en nuestro pastel. Ah, pero ojo, si no tienes base giratoria como esta bailarina que adoramos que tenemos de venta en Decorando Pasteles, no te apures, puedes usar un molde abajo o vamos a hacerlo de la manera que estés segura que lo harás en casa. Le vamos a cortar una esquinita a la bolsita, una esquinita que esté chiquita, no muy grande, para hacer así como este hoyito, vean. Y tú vas a checar que tan grande quieres hacer tu arrocito. Entonces, vamos a ver. Y empezamos a dullar. Y aquí el chiste es que no tenga así como un orden y que te relajes mientras haces esto. Entonces, nada más vas apretando, nada más aprietas en esta parte, presionas y vas sacando de todo. Y que tenga diferentes direcciones para que se vea más real el arrocito. Con lo que sobra así de crema la bolsita, lo puse toda en la orilla y vamos a poner lo que vendría siendo el queso crema, que me encanta que traiga queso crema y voy a hacer así un zig zag, miren. Y después con mucho cuidado y ayuda del cuchillito vamos a alisar ligeramente esto. Con la misma bolsita, así como está blanca, ahí mismo vas a poner color rojo. Y si quieres saber cómo colorir la crema, recuerda que en la cajita de descripción te voy a dejar ese video de cómo dar colores tan intensos para que vayas a ver. Para este vamos a hacer rayitas, así. De este lado voy a hacer unos puntitos así como que para que parezca el huevo de pescado o masago, también se le dice. Sí, ¿verdad? Sí, mucho más. Y esta la vamos a abrir un poquito más porque vamos a hacer el aguacate. Y con ayuda de nuestro cuchillito vamos a aplanar un poquito. Y pues vamos a hacer color negro, fíjense, algo que yo ahí en un TikTok que acabo de hecho por ahí en esos días de subir, les muestro cómo hacer el color negro fácil. Entonces, siempre reutilicen todo lo que queda de sus betunes que sea lo último que hagan el color negro. Así que de ahí retiran todo lo que pueden si les sobró este rojo, si les sobró azul, cualquiera. Agreguenlo y con eso es mucho más fácil y van a utilizar menos colorante negro de lo esperado. Primero voy a poner un poquito de betún en nuestra manga para que se adhiera así como todo lo verde que trae. Entonces déjenme, voy a cerrar tantito este para que no se me salga por arriba. Esto para que se adhiera y se limpie, sin necesidad de lavar. Pero si quieren lavar, pueden lavar. Y empezamos a poner betún así, miren, por todo, 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 toda la orillita. Se están destacando su pastel de sushi. Háganlo porque está bien fácil y es una comida que le gusta mucho a la gente. Les digo que no sé por qué, pero a la gente le encanta ver comida en sus pasteles. Qué raro. Y con ayuda nuevamente de nuestro super cuchillo, vamos a empezar a alisar. Y si se fijan, todo así directo en la mesa y así. Pues aquí hacemos movimientos para atrás y para adelante. Para que se empiece primero a adherir a nuestro pastel. Recuerda que el movimiento tiene que ser bien ligero porque estás trabajando con crema. Y con mucho cuidado en la parte de arribita, vas a ir presionando así ligerito. Y en la parte de arriba con tu mismo cuchillo vas así como a hacer como onditas porque... Para que se vea como más realista nuestra ala. Y ahora sí, vamos a pasar nuestro cuchillito ya como que lo más parejito que podamos. Y recuerden que siempre se tienen que enseñar a ser profesionales, así que les voy a pasar un tip para que limpien su base. Con el trapito y el mucuchillito le van a hacer así y van a hacer presión y van a limpiar todo, todo lo que está así como que quedó excedente de su base. Le van a hacer así. Lo siguiente es que con papel aluminio le vamos a dar textura y para esto vamos a checar la altura. Más o menos está como este. De hecho inclusive puedes congelar un poquito el pastel para que sea más bonita la forma en que dé la textura. ¿Se me hace bien? ¿Ok? Ahora lo que vas a hacer es como arrugarlo muy bien para que dé esa textura así como de la alga que está medio arrugadita. Ahí estamos. Está perfecto. Ok, lo volvemos a desarrugar. Y con esa textura con mucho cuidado vamos a presionar. Presionar muy ligero nada más para que se hagan esas formas. Y volvemos a cerrar por el otro lado así que igual con cuidado. Hasta este punto yo creo que ya está perfecto si lo quieres regalar o de venta o algo. Yo siento que ya se ve bien bonito. No sé qué opina esto. Igual ponlo en los comentarios. Pero yo sí que quiero dar más realísimo. Pues, ¿qué crees que voy a usar? Mira, y le voy a poner un poquito. Recuerda que esta está en nuestra tienda de www.decorandopasteres.com Y mandamos a todo el mundo. Y le voy a poner un poquito de tonos como verdes y acuosos para que se vea como la alga que es medio tornasol. Así que vamos a hacer un poquito de verde. Mezclamos. Cerramos nuestro daniglit. Y como es polvito va hacia arriba y vamos a hacer con mucho cuidado para no asociarlo. Y si te llega a pasar como esto que fue demasiado no te apures con el mismo papel de aluminio le puedes volver a dar textura y rápidamente ya vuelve a su normalidad. Pues así queda nuestro pastel de sushi o makis como le dicen también. Vean qué bonito con el brillito así como de la alga, el arrocito y todo. Y ya vieron que es súper fácil. No necesitan de ningún accesorio especial de repostería. Esto lo tienen que hacer de manera muy sencilla. Y vean ahora sí vamos a comer delicioso con nuestros palillos. Y no, la verdad no. Yo no sé comer con palillos. Así que esto, adiós. Y vamos a comerlo como se debe comer un pastel. Vamos a partir. Y ahora sí lo que yo utilizo es mi cuchillito de pastel. ¿Cómo de que no? Ay, qué delicioso. Quisiera que fuera sushi en realidad. Oigan, un pastel relleno sushi. Ahí está. Y va a salir así. Vean qué bonito. Pues aquí está nuestro pastel. Y súper delicioso y rico. Ahora sí que para degustar. Y espero te haya gustado mucho este video. Si te gustó y vas a hacer esta creación, recuerda por ahí etiquetarme en las redes sociales de Dani Orsan o de Decorando Pasteles. Van a aparecer aquí abajito. Para que puedas ir y compartirnos todo, todo lo que realizas. Pero ve qué padrísimo se ve. Espero que a tu familia le encante. Y si tu comida también la favorita es el sushi, como a mí. Ahora sí que saludos sucurados a todos. Ay, pues yo tengo la solución para ti. Lo siguiente. Espérate, ¿qué dije? Por favor. Gracias por ver el video.